Hay consuelo y paz En el reino celeste Donde todo es luz y amor En este hogar feliz Están los redimidos Por la sangre del Salvador Paz, paz Que modo y cantar Paz, paz Vamos a disfrutar Plena vida eterna En esas moradas Con Jesús iremos gozar Allá no hay tristeza Ni desaliento Ni la noche al negro velo Solo amor y luz Que emanan de Cristo En este hogar feliz Quiero ir Paz, paz Paz, paz Que modo y cantar Paz, paz Vamos a disfrutar Plena vida eterna En esas moradas Con Jesús Con Jesús iremos Paz, paz 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 Y nueve, te con él redí, y por el desierto a buscarme él fue, con apán inmenso, luego él me llamó, ah, yo me gimiendo, llorando en dolor, se sentó a mi lado, y al verme lloró. Ven mi triste oveja, escucha mi voz, no me desconozcas, soy el buen pastor, vamos al rebaño, no reina la paz, allí donde vive mi padre celestial, si por la fatiga, no puedes andar, pa' en que entres mis brazos, te quiero llevar, de mi triste oveja, vamos al redí, que muy tiernos pastos, tengo para ti, conmigo por siempre, tú irás vivir. Mujer Samaritana Mujer Samaritana ¿Quién te habla que darías, al fin de encontrar felicidad? Como tú, siendo judío, no me desprecias, y me pides de agua para beber, dijo así la mujer samaritana, y obtuvo la salvación en mi señor. Tú sabes que el Mesía ha prometido, a esta tierra volvería para libertad. Yo soy ese Mesía que habló contigo, y por eso yo te digo la verdad. Mujer Samaritana 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 Todas tus estrellas orbitando están Por su nombre tú la llamarás Y ninguna de ellas de faltar A tu voz toda obedecerán La luna en su eje declinado va Por la noche iluminará Lluvia a la tierra de regar Y alimentos de ella no darán Por eso señor le da puraje Tu santo evangelio a muñe Suenan las cordillones, alfas y guitarra Y a mi vamo te exaltar Y a mi vamo te exaltar Señor tú sabes El anhelo que hay en mi alma Es como un fuego encendido en mi corazón Señor pregunto Porque es que yo no puedo Andar por los países De este mundo perdido Yo quisiera Yo quisiera Ir al campo Misionero Misionero Yo quisiera Señor Yo quisiera Yo quisiera Anunciar Que esos Casi muertos Casi muertos Sin saber Que hay un Dios Yo quisiera Yo quisiera Anunciar Música 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 Solamente tú Solamente tú Conoces mis problemas Solamente tú Señor Me ayudará Porque sé Que un siervo vivo En ti Yo puedo ser Ir el Señor ¿A dónde Me ordenaré? Yo quisiera Ir al campo Misionero Yo quisiera Señorita Proclamar Aquello Casi muerto Sin saber Que hay un Dios Yo quisiera Yo quisiera Anunciar Aquello Casi muertos Sin saber Que hay un Dios Yo quisiera Yo quisiera Anunciar Que hay un Dios Que hay un Dios Que hay un Dios Conocer Que hay un Dios Que hay un Dios Que hay un Dios Que hay un Dios Amén Por un inmenso y furioso mar Tu nave perdida está Vaga sin rumbo, sin dirección Sin el amparo del salvador Llena de angustia tu alma está Va naufragando en la oscuridad Y así jamás tú podrás llegar Al bello puerto de Cana Música Solamente Cristo puede calmar El fuerte viento y la tempestad Si tu barquilla ahondando está Cristo es refugio para anclar Si hoy tú buscas su dirección De la gran tormenta libre será Y así confiando en Cristo irá Al bello puerto de Cana Y así confiado en Cristo irá Al bello puerto de Cana Música 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 Las profecías ya están cumplidas Todo nos dice que Cristo viene ya Toda alma que no es redimida En este día En este día muchos sufrirán Mas para todos que hemos sido salvados Este día glorioso será Subiremos a morar con Cristo Por toda la eternidad Música Este mundo quedará turbado Sin consuelo Sin consuelo Sin consuelo Sin gozo Y sin paz Clamarán al Señor De los cielos Pero entonces Será tarde de más Más para todos Que fuimos Lavados Este día glorioso Este día glorioso será Tuviremos a morar con Cristo Por toda la eternidad Por toda la eternidad Música Tengo bastante alegría Mi corazón Mi corazón goza en calma Y mi placer es constante Hoy tengo más en mi alma En toda mi vida Él satisfaz Y mi alma no llora más Mi alma no llora más Mi alma no llora más Desde cuando Cristo resucitó Y mi alma no llora más Música Tengo el semblante cambiado Y tengo miedo a la muerte Tengo mis pasos guiados Por alguien que de todo puede Cristo mi vida en todo cambio Y mi alma no llora más Mi alma no llora más Mi alma no llora más Desde cuando Cristo resucitó Y mi alma no llora más Música Y en sus promesas Y en sus promesas sagradas Todo bien seguro están Y por nada tengo prisa Vamos con Cristo a morar Esta promesa que da el Señor Y mi alma no llora más Música Mi alma no llora más Mi alma no llora más Mi alma no llora más Desde cuando Cristo resucitó Y mi alma no llora más Música 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 Hasta cuando perezoso Tú dejarás de dormir Levántate de tus sueños Y busca a Cristo seguir Levántate de tus sueños Y busca a Cristo seguir Música Despiértate tú que duerme Levántate de lo muerto Y aprende tú de la hormiga Busca alimento en el huerto Y aprende tú de la hormiga Busca alimento en el huerto Música Vestido de la armadura El evangelio de paz El evangelio de paz Y toma tus herramientas Y sal presto a trabajar Y toma tus herramientas Y sal presto a trabajar Hay alma que están muriendo Sin conocer salvación Y aún tú sigue durmiendo No sea tan dormilón Y aún tú sigue durmiendo No sea tan dormilón Música Música Verá qué hermoso será De ver tu tierra labrada Puede rendirte los frutos De muchas almas salvadas Puede rendirte los frutos De muchas almas salvadas Música Música Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugar de delicado pasto Jehová me pastoreará Junto a agua de reposo Jehová me pastoreará Y ahora me por senda de justicia Por amor de su nombre Por amor de su nombre Y aunque ande en valle De sombras de muerte Mal alguno no temeré Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Música Adérezame ya en presencia La misericordia de mis enemigos Unjiste mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando El bien me seguirá El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largo día Y en la casa de Jehová Moraré por largo día Y aunque ande en valle De sombras de muerte No temeré mal alguno Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Música 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 Música